Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé, ya que contigo no se espera nadie Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido para tenerte No me puedo contener ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!